Campana sobre campana Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan, que nuevas me traes Recogido tu rebaño ¿A dónde vas, pastorcito? Voy a llevar al portal Cree que son manteca y vino Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan, que nuevas me traes Campana sobre campana Y sobre campana una Asómate a la ventana Verás al niño en la cuna Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan, que nuevas me traes Recogido tu rebaño A dónde vas, pastorcito Voy a llevar al portal Cree que son manteca y vino Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan, que nuevas me traes Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan, que nuevas me traes Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan, que nuevas me traes Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan, que nuevas me traes Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan, que nuevas me traes Belén, campanas de Belén